¡Wow! ¡Qué bien! ¡Volví! ¡Estoy vivo! ¡Oh! ¡Pobre! ¡Pobre Puppet! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Estoy vivo! ¿Estoy vivo? ¡Ya sé! ¡Vaya! ¡Por culpa de ese Bob Esponja! ¡Quiero venganza! Vamos a hacer una fórmula que acabe de una buena vez con ese Bob Esponja. ¡Un poco de esto! ¡Y ahora un poco de esto! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Aaah! ¿Qué sucede? ¡Oye, caracol! ¿Qué sucede? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Qué cansancio! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡¿Quién eres tú?! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Oye! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Aquí viene un avión! ¡Oh! ¡Esto estuvo fuerte, hermano! ¡Estoy vivo! ¡Qué lindo este cometa! ¡Mira cómo vuela! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡A dónde voy! ¡No! ¡Auxilio! ¿Y la cometa? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Un poco! ¡Un poco más! ¡El dinero es mía! ¡Uh! ¡US! ¡Oye! ¡Aquí no hay dinero! ¡Me engañaste, maldito! ¡Me encanta esta pelota! ¡Muy bien! ¡Voy por ella! ¡Es mía! ¡Bien! ¡Wow! ¡Dinero! ¡Y tiene que ser mío! ¡Se muere, maldito! ¿Pensaste que me ibas a engañar? ¡Voy a cortar estos malditos árboles! ¡Vamos! ¡Caigan, idiotas! ¡Sí! ¡Soy muy malo! ¡Oh! ¡Esto se ve un poco peligroso! ¡Oh, no! Bueno, muy bien. Voy a hacer un poco de magia. ¡Gracias! ¡Oh! ¡No puedo ver mucho! A ver... ¡Oye, mucho mejor! ¡Sí, me gusta! ¡Y con este sombrero de mierda, soy una superestrella! ¡Esto sí, me gusta! ¡Oye, mucho mejor! ¡Sí, me gusta! ¡No puedo ver mucho! ¡No puedo ver mucho! Gracias.